Hoy presentamos el complot de Edil Lin. ¡Squitch! ¡Ay! ¿Quién anda ahí? No levantes esa lanza con ella. Podrías lastimar a alguien. Lo siento, Gando. Estás aquí para ser guardia en el fuerte, no para jugar. Sí, señor. ¿Todo está en orden? Claro, está todo tan callado como una pulga caminando. Muy bien, porque lo que guardamos en nuestras minas es sumamente valioso. ¡Ah! ¡La fortaleza de los Wiggets! Una vez que logro entrar ahí, tendré lo que necesito para acabar con He-Man de una vez por todas. ¡En marcha, mis lacayos! ¡Por el poder de la destrucción! ¡Hola, Swinge! ¡Ah! ¿Qué tal, Lara? ¿Qué estás haciendo por aquí? ¡Tú eres mi novio! Pensé que estarías muy solo y vine a hacerte compañía. No tengo tiempo para sentirme solo. ¡Claro que no! Un guardia tiene que estar siempre alerta y en su puesto, listo a reaccionar ante el menor ruido que pueda escuchar. ¡Ay! ¡Es una bandilla de monstruos! ¡Esqueletor es su líder! ¡Esqueletor! ¡Oh, cielos! Tenemos que hacer algo como, 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 como... ¿Cómo hacer sonar la alarma? ¡Vamos a hacer sonar la alarma! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Aquí vienen ya! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Esta grasa no se tendrá! ¡Vaya! Parece que funcionó muy bien. ¡Squinch! ¡No te quedes ahí parado! ¡Alguien está en la muralla sur! ¡Lo atraparé! ¡Hola, lindo gatito! ¡Son unos inútiles! ¡Todo tengo que hacerlo yo! ¡Todo yo! ¡Skeletor está logrando pasar! ¡Nuestra única esperanza es avisarle a nuestro querido amigo He-Man! ¡Espero que pueda ver nuestra señal! ¡Es un placer poder salir de palacio de vez en cuando, ¿verdad, Kringel? Después de hacer tanto ejercicio, me ha dado mucho sueño. Se me cierran los párpados. Agradece que no tengas que trabajar tanto como ese es loto. ¡Vamos, muchacho! ¡Puedes lograrlo! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No tenemos tiempo para descansar! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Ya tengo el poder! ¡Acaso perdiste algo, muchacho! ¡He-Man! ¡Aquí lo tienes, amigo! ¡Como si fuera nuevo! ¡Gracias, He-Man! ¡No sé qué cosa habríamos hecho sin ti! ¡Me alegra haberte podido ayudar! ¡Que tengas buen viaje! ¡Mantén la vista alerta, Batulka! ¡Tal vez encontremos a más gente que necesite de nuestra ayuda! ¡Me parece que ya he visto algo! ¡Esa es la señal de los Gidgets! ¡Solamente la utilizan en casos de emergencia! ¡Vamos, Batulka! ¡Date prisa! ¡Hemos triunfado! ¡Ahora quiero que entren ustedes dos ahí! ¡Ahí! ¡Alíneense, pequeños amigos! ¡Nuestro amo quiere decirles unas palabras de mal aliento! ¡Canto! ¡Da un paso adelante! ¡Esqueleto ha venido a buscarte! ¡No tienes que venir aquí! ¡Lárgate y déjanos tranquilos! ¡Me iré, pequeño comandante! ¡En cuanto tú me entregues tu Coridite! ¡El Coridite, jamás! ¡Muy bien! ¡Tal vez mi mascota Pantera te haga cambiar favorablemente de opinión! ¡Pantera! ¿Por qué no te enfrentas con alguien que cuando menos tenga tu tamaño, cara de momia? ¡Gima! 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 ¡Deténganlos, tontos! ¡Así que tienen ganas de jugar conmigo, eh! ¡Ven, amigo! ¡Vamos a atacarlo por ambos flancos! ¡Vamos a atacarlo por ambos flancos! ¡Vamos a atacar! ¡No! ¡No te maldigo, He-Man! ¡Algún día tendré el poder necesario para vencerte! ¡Algún día! Muchas gracias, He-Man. Creí que estábamos perdidos. ¿Qué es lo que buscaba aquí Skeletor, Kando? Nuestro Coridite, pero no lo consiguió. El Coridite. De ese material confeccionó Sorceres este arnés. Ayuda a aumentar mi poder. Para nosotros es demasiado poderoso, por eso lo mantenemos escondido en nuestras minas. Y en lo más profundo, donde nadie pueda encontrarlo. Pues hacen muy bien, Squinch. No me gustaría pensar lo que habría pasado si Skeletor lo tuviera en su poder. ¿Cómo tengo que hacerlo yo? Inútiles, cerebros de chorlito, cobardes. Son unos micos. Estás hiriendo mis sentimientos, Skeletor. Además, fue He-Man el que nos... ¡Estoy harto! ¡Siempre tiene que ser He-Man! Si ustedes hubieran apoderado de ese Coridite, ahora He-Man estaría en mi poder. ¡Váyanse de aquí! ¡No quiero verlos! ¡Y como de costumbre estás exagerando, Skeletor. ¿De qué otra forma quieres que reacciones si estoy rodeado de tontos? De haber podido fabricar un amuleto con el Coridite de los Witches, había conseguido aún más poderes diabólicos. Y gracias a ellos me sería posible acabar con He-Man. Es cierto. Pero lo que necesitas es un aliado inteligente que lo consiga para ti. Con esta forma, los Witches jamás se darán cuenta de mi verdadera identidad. Una vez que me gane su confianza, el Coridite será nuestro. ¡Ah! ¡Por tu bien! ¡Más vale que este truco resulte! No te preocupes. Esos pobres tontos jamás serían capaces de dejar a una mujer en desgracia. ¿Verdad, Pantera? ¡Auxilio! ¿Qué está pasando? ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ah! ¡La mascota de Skeletor está persiguiendo una pequeña indefensa! ¡Largo! ¡Vete de aquí! ¡Vete, enorme y fea! ¡Sí, vete! ¡Fuera de aquí, fiera! ¡No! ¿Te encuentras bien? Sí, eso creo. ¿Por qué no vienes con nosotros y descansas un poco? Gracias. Son muy gentiles. ¡Lo ha logrado! ¡Ya está adentro! ¡Muy pronto el Coridite va a ser mío! No sé cómo agradecerles la ayuda que me han brindado No hay de qué, señorita Dime, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Nadira Estaba caminando por el campo cuando de pronto me perdí Y luego esa horrible bestia comenzó a perseguirme Pues ya no te preocupes, aquí estarás a salvo Pero yo viajaba con mi familia cuando me perdí ¿Qué pasará si no puedo volver a verlos nunca? Nosotros conocemos muy bien estos alrededores Vamos a encontrar a tu familia, ¿verdad? Ya lo encontremos, señorita No se preocupe Se los agradezco mucho Squinch, tú te quedarás aquí y cuidarás bien de Nadira Sí, señor No te preocupes, preciosa Canto encontrará a tus padres Esto tal vez te anime un poco Pero qué hermoso es Sí, tenemos una mina repleta de estos ¿En serio? Me encantaría ver esa mina Muy bien, dime, ¿qué te parece? Ah, son hermosos, pero dime, ¿qué está detrás de esa puerta? Ah, no, lo siento, no dejamos que nadie entre aquí, es muy peligroso ¿De qué tiene que asustarse un valiente y apuesto guardia como tú? Está bien, pero tienes que prometerme no tocar nada Lo llamamos Coridite, no tenemos mucho, pero bueno, si lo utilizas bien, te da mucho poder ¡Ah! ¡Al fin! Oye, tú me prometiste ¡Devilín! No eres más que un tonto Acabas de lograr la perdición de He-Man junto con la de todos ustedes ¡Auxilio! 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 Ese es Witch, algo le ha pasado ¡Todo rápido! Los Witches están regresando, pero ellos no me detendrán ¡Alto! ¡Al suelo! Así que Skeletor y Evelyn quieren hacer un duplicado del poder maravilloso de He-Man Esto debo impedirlo Es Soar He-Man Evelyn le ha robado el Coridite a los Witches En este momento Skeletor lo está forjando en las cuevas del volcán Skeletor tiene el Coridite No hay tiempo que perder, Battle Cat Cometiste una gran tontería Dejaste que una extraña entrara a nuestras minas Pero te disculpa, que no sabías que era nuestra enemiga, Squinch Eso no lo disculpan Tienes razón, no tengo disculpas Y por eso yo traeré el Coridite Espera, ¿a dónde crees que vas? A las cuevas del volcán Es el único lugar donde Skeletor puede fundirlo Una vez que el Coridite esté bien caliente Podré hacer con él el amuleto que necesito Cuando se pegue a mi piel Mi fuerza será cien veces mayor Y me hará tan poderoso Como para acabar con He-Man Eso es lo que tú piensas, Skeletor ¿Te gustaría probarlo, He-Man? Tú ocúpate del Coridite Yo lo detendré Demonio de Piedra Ven a mí Tu señora te lo ordena Y ahora, solo con un gesto mágico El conjuro se habrá completado Ahora yo tengo el poder Ven a enfrentarte a mí, He-Man De poder a poder Y ahora cuando se jodió Quédate a mí Así es como deben terminar esta historia Con el triunfo de Esqueleton He-Man está ganando Pero no importa Con un conjuro que yo diga A tiempo podré ¿Qué? ¿Quién se atreve a...? Venimos a ayudarte, He-Man ¡A pestes del infierno! Por lo que han hecho Los convertiré en renacuados Será un placer obedecerse, señorita Nadira Pero antes vamos a atarte muy bien ¡Vamos, Squish! ¡No, no! ¿Pero cómo te atreves? ¡No! ¡Tonto! ¡Jamás podrás vencerme! ¡Yo soy poderoso! ¡Dórico! El verdadero poder nace desde dentro, Esqueleton Nace del valor, del honor y de otras cosas Que tú no entenderías ¡Muy bien hecho, He-Man! ¡Felicidades! ¡Bolitas palabras, He-Man! ¡Ya veremos si logran salvarte la próxima vez que nos enfrentemos! Una vez más les agradezco su ayuda Bueno, de no haber sido por mi error, tú jamás te habrías metido en un problema como este No te preocupes, Squish No eres el primero en caer en un error por los engaños de una cara bonita De una cosa estoy seguro, He-Man He terminado con las mujeres para siempre ¿Qué estás diciendo? No me refería a ti, Lara Hablaba de las mujeres bonitas ¿Qué? Digo que tú eres bonita cuando menos para mí, en serio ¡Con que solo para mí! ¡Aquí, Dios! ¡No, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! ¡Y toma! ¡Y toma! En la historia de hoy vieron como los witches fueron engañados por el disfraz de Evelyn Aprendieron que lo malo puede parecer bueno También que debemos tener cuidado e investigar todo lo que no nos parece apropiado Pero también funciona al revés Por eso el dicho no se puede juzgar un libro por su portada es tan importante Lo que significa es que las apariencias pueden engañar Y no debemos juzgar a los libros o a las personas por lo que se ve por fuera Lo que está dentro es lo que en realidad importa ¡Aquí, Dios mío!